El Puma de Sinaloa El Puma de Sinaloa Lo hice porque creí que ahí se iba a ganar dinero Y nada me dieron Pero alguna buena experiencia te habrá quedado Claro, porque ahí se tiene que hablar en inglés Y yo pues me machacaba Mis ok, está bueno Está bueno, para donde le doy ¿Cuál era tu papel en esa película Y cómo se llamaba la película para buscarla? Bueno, es una producción Se llama Combustion Combustion en inglés Y hay algunos de esos trailers Que les llaman pedacitos en internet Ya están en YouTube y todo eso Se están pasando por ahí Combustion se llama No sé si aparezca yo en esa parte Pero bueno, de las que están pasando por ahí Pero sí, soy un pelado Que viene cruzando por Tijuana Que se supone que viene de Tijuana Cruza la frontera Y hace un entrego acá adentro De petróleo Sí, de... Bueno, es un maletín que me dieron Porque mostraron no sé qué lleva adentro Pero es un maletín Oiga señor, y recordamos que hay una canción Que te pegó muchísimo ahora En estos tiempos todavía la tocan Y pues eso te ha dado mucha vida Estar siempre en radio Que te toquen en La Que Buena Todo eso Pues es algo muy bueno para ti Platícanos por favor De tus éxitos radiales Del momento Y pues qué nos tienes preparado A nivel musical Bueno, lo anterior Uno de los éxitos Que fueron del disco pasado Se llama Quisiera ser Un tema de Espinoza Paz Está ahorita por salir el nuevo disco Se llama El amo de los caballos Ahí incluimos corridos Y vienen unos temas muy bonitos También de Espinoza Paz También Y vienen De Arel Barreras De Pues compositores Reconocidos Ahí Bueno Muchísimo Incluido tú Yo también Metí un corrido de los míos Corrido Pero digo Vienen canciones De temas muy hermosos También por ahí Y así es que Los invitamos Para que estén pendientes Por ahí sale ya próximamente El disco El amo de los caballos Pues todo lo que hace el Puma Aprovechas No, tú aprovechas los discos Tu discografía de tanto tiempo No se puede decir Pero seguramente Tienes más de 15 discos Bueno Yo tengo Ahorita la fecha Son 44 discos Que tenemos Me vi corto Me vi corto Lo que pasa es que Antes grababa yo Hasta 3 discos al año Entonces por eso Pero ya cuando empecé a grabar Con disqueras más serias Como en la que estoy ahora Este Que es disa Ya se graba Ya se le da su tiempo Su promoción al disco Y todo eso Entonces ya vamos Más lento grabando Pero te digo Por eso logré hacer Tantos discos En tan poco tiempo Se puede decir En poco tiempo Son 20 años Pero te digo Dobleteaba los discos Y ahora pues Ahí vamos Ahora sí se le da su tiempo Como debe ser Y estamos trabajando Muy a gusto Y ahorita con la crisis Que hay Más a gusto todavía Porque Ay Nos vale No bueno No te vale Siempre te has dedicado Mucho a tu carrera Siempre le has metido Muchas ganas Mucha inteligencia Muchos viajes Y pues Muchos sacrificios Porque también Ha significado mucho Para ti A nivel familiar Pues tanto y tanto viaje Que una cosa Que sí les quiero decir Mis queridos amigos El bigote todavía Lo tiene rojo 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 No tiene ni una sola Cana En el bigote Quién sabe dónde Tenga canas Pero en el bigote No le encuentro Ninguna cana En el bigote No pues ahí Me verás Quitándomelas todos los días No es cierto No es cierto Este Félix yo te quería decir Que la crisis me vale Es algo que quiero que sepan Ahorita Ustedes no se preocupen Por la crisis Todos Siempre ha habido crisis Así es que paisanos No se me preocupen Échenle ganas a la vida Y todo se va a componer Total si no me compone Pues qué Seguimos adelante Es lo que quiero decirles No se me apachurren Porque veo mucha gente apachurrada Por ahí Que les valga gorro Y vamos a ser felices Échenle para adelante Pumaya nada más La última pregunta Los caballos Me refiero al show ecuestre Que te hemos visto Incluso hasta en las películas Bueno los caballos Ayer estuvimos trabajando En un show ecuestre Allá en Soledad California Este Trabajamos en Phoenix El sábado y el domingo Trabajamos en Soledad Y pues es algo que Es tan hermoso Porque son las tradiciones Que no queremos dejar Que se pierdan Sobre todo acá en Estados Unidos Que es donde más Procuramos de que Los niños La familia Vean todo eso Eso show ecuestres Con los caballos Para que siga Nuestras tradiciones mexicanas Pues Puma Un abrazo muy fuerte A nivel televisivo En lo personal Ya te lo dimos Hace ratito Te vemos de vez en cuando Te vemos dos o tres veces Al semestre A veces tres o cuatro veces Al año Pero siempre muy bien Siempre atareado Siempre con un proyecto nuevo Y lo más importante Siempre con una sonrisa Y absolutamente Ningún pelo blanco En el bigote Yo pues soy muy chavalito Pues ¿Qué pasó? Mira ya me quieren ser viejito Está bien Pero digo En ese bigote En ese bigote Rojo Que tantas Han aprovechado No te crean No se crean Quiero aprovechar Me dejas mandar un saludo Para toda la familia De Mexicali Sobre todo Sobre todo Los cachanillas Un saludote bien grandote De parte de su amigo El Puma de Sinaloa Me tocó nacer En un pueblito De allá De Sinaloa Un ranchito por allá Pero Pues soy mexicano Es lo más importante Y para todo el mundo Y con este hombre Freddy Bojorquez Freddy Bojorquez El Puma De Sinaloa He 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 El Puma de Sinaloa El Puma de Sinaloa El Puma de Sinaloa El Puma de Sinaloa